Tenemos el reto del día de hoy, ya saben que donde yo vaya todo lo que pise lo voy a conseguir Así que miren, esto es lo que tengo en la mano, es nieve, la verdad es que tengo muchísima nieve Ahora lo que me estoy dando cuenta es que si paso por aquí me da, miren, me da pasto Pero no me da nieve, entonces para que me dé nieve tengo que saltar encima de eso Miren chicos, yo la verdad no sé si debería llegar a matar al dragón O debería tipo, no sé, hacer un reto de agarrar diamantes y hacernos muchos diamantes Así que yo creo que lo más probable es que vayamos a conseguir muchísimo diamante chicos Así que ese va a ser el reto de nosotros el día de hoy Oye, por cierto, ya me estoy llenando de muchas cosas, hasta las flores también me dan hielo Miren todo lo que tengo, miren todo este hielo chicos Ok, tengo muchísimos bloques, el inventario se me va a llenar de muchísimos bloques Pero no pasa nada porque pues lo botamos, ¿no? Aunque yo creo que va a llegar a un punto en donde vamos a tener tantas cosas Oye, espérate, antes de estar hablando Yo para qué quiero más si ya tengo aquí mucho, miren Miren, es que esto es increíble, es que literalmente yo no tengo que talar nada Lo único que tengo que hacer es saltar encima de esto Ahora, yo creo que lo único que sí nos va a dificultar va a ser lo de la comida Porque no podemos saltar encima de los animalitos Imagínense, saltemos encima de los animalitos Eso se volvería muy, 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 muy feo Así que vamos a saltar un ratito aquí, vamos a tener un montón de madera Y tenemos que ir a buscar una aldea ¿Por qué una aldea? ¿Por qué quiero? No, ya, debemos buscar una aldea y ver qué podemos encontrar en esa aldea Hemos salido en un bioma, la verdad, bastante, bastante feo Pero no pasa nada, porque voy a encontrar la aldea lo más rápido posible Y yo sé, no lo van a ver porque voy a hacer un corte ¡Ya vengo! Pero la verdad es que está siendo bastante tedioso Tener todas estas cosas en el inventario Acaban de dar arena, ¿dónde hay arena? ¿Aquella arena? Bueno, sí, aquella arena Y la verdad es que, como les vuelvo a decir, está siendo bastante tedioso Tener todas estas cosas en el inventario Pero es algo que nosotros nos vamos a tener que acostumbrar en esta partida En este video Porque pues las cosas como son Uy, estoy viendo comida y justamente lo que necesito Porque me voy a quedar ya sin comida Así que no necesito quitarla La verdad, lo único que necesito es caminar encima de este heno Porque lo que vamos a hacer es tener comida infinita Con esto simplemente tenemos que subir encima de esta comida Y tendríamos comida infinita para lo que queramos Y bueno, ese de madera que no lo necesitábamos Pero sí, miren Vamos a juntar un stack Un stack Perfecto Tengo un stack Ya está, falta poquito Falta poquito Listo, lo tengo Y perfecto, y lo tengo Bueno, tengo más de un stack Pero tenemos para hacernos la mesa de crafteo Miren, vamos a hacernos la mesa de crafteo Hacemos todo esto Y tenemos pan infinito, chicos Pan bastante infinito Miren, vamos a hacernos todo esto en pan Esto por aquí Así porque si no, no vamos a demorar mil años En sacar todo el pan que tenemos Y ya es todo lo único que queda Y tenemos para comer Ok, chicos Recuerden que nuestro reto es encontrar diamante Y para encontrar diamante Pues necesitamos O sea, para tener diamante infinito Necesitamos tener un bloque de diamante Y para eso necesitamos muchísimo diamante Por aquí había escuchado un golem Si no, ahí está el golem Si no me equivoco Entonces lo que vamos a hacer Es hacernos una espada Con esto Ahí está Vamos a hacernos un Bueno, con eso no puedo hacerme nada Vamos a hacernos una espada así Y pues con los bloques no tenemos mucha molestia Porque tenemos la verdad Muchísimo bloque Con lo que Con lo que Podemos hacer esto Ahí está Listo Subimos Subimos Ahí está Y no nos No nos atrapa Vamos a tratar De derrotarlo ¿Por qué? Porque si tenemos Iron Hierro Como ustedes le digan Vamos a poder Duplicarlo Y triplicarlo Y tener Hierro infinito Y con ese hierro infinito Obviamente nosotros vamos a poder Pues este Tener más rapidez Y más fácil Buscar El diamante Ahora Solamente tengo tres Sí Y lo que vamos a hacer Es meternos a una mina Y en esa mina Yo diría que Que pues Busquemos hierro Hasta tener Hierro infinito Y pues Nos vemos así ya Para abajo Y ya encontré Iron la verdad Así que vamos a agarrar Todo este Iron Que tengamos por aquí Y con la madera Podríamos cocinarlo Tenemos cuatro Bueno Nos faltaría Un poquito más Vamos a buscarlo Ahora He dejado por arriba Todos los bloques Que tenía Y la verdad Es que si me está estresando El tener tantos bloques En el inventario Pero no pasa nada Lo botamos Y volvemos a tener El inventario en el lleno Eso sí Va a ser un fastidio Lo del inventario Pero Pues es algo Que nosotros Podemos controlar Si es que Pues este Lo botamos Ahora tenemos Un poquito de carbón Por aquí Vamos a agarrar Este carbón Que lo vamos a necesitar También Para cocinar El hierro Yo creo que Como vamos Solamente esto Vamos a necesitar Esto nada más Para lo del hierro Chicos Y ya con 12 Tenemos suficiente ¿Por qué? Porque podemos hacernos Un bloque Y con ese bloque Suficiente Podemos hacernos Infinito De carbón Esto De un poquito De hierro Yo creo que Ya tenemos Los 9 de hierro Y si no me equivoco Si tenemos Los 9 de hierro Realmente nos falta Uno de iron Para tener este Iron infinito Y listo Ahora dirán ¿Por qué iron infinito? Porque recuerden Que todos los bloques Donde nosotros Pasemos encima Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Miren esto Miren esto Ya tenemos todo esto Ahora si tenemos Un montón de hierro Infinito Y por cierto Eso es De los bloques Que bote Hace un rato Pero tengo demasiado Si ya no sé ¿Qué pasa? Aldeano Ay me asustaste Pensé que era un zombie Dije ya me morí aquí Miren vamos a agarrar Todo este hierro Miren todo lo que tenemos Miren todo este hierro Ahora ¿Para qué? ¿Para qué? Si nosotros podemos caminar así Nos da más rápido Miren, miren, miren A ver En vez de saltar Simplemente caminamos Encima de esto Y ya tenemos Un montón de hierro Si así de fácil Es conseguir hierro Imagínense Lo que va a ser Literalmente Conseguir diamantes Vamos a hacernos Nuestras cositas de hierro Listo Ahí está Armadura completa Perfecto Vamos a hacernos Nuestras herramientas Que también Las vamos a necesitar ¿Por qué no un hacha? ¿Por qué no un hacha? Yo quiero un hacha también A ver Ahora sí Botamos esto Ponemos esto por aquí Y tenemos ya Pues hierro infinito Ahora sería Buscar una buena Mira Y encontrar diamantes Para cumplir El reto que tenemos El día de hoy Así que Vamos por la Por la cueva Esto está siendo Bastante difícil Porque ustedes saben Que encontrar diamantes Tampoco es de lo más fácil Y en esas versiones Pues menos Bueno Vamos a matar Este creeper Por aquí Y tenemos que botar Toda esta basura Que tengo acá La verdad es que Yo soy una persona Que si tiene tanta basura Le da como cositas Así que Vamos a quitar Toda esa basura Por allí Tenemos ya Uy Podríamos Es que podríamos Citarnos de manera Impresionante Porque todo lo que pesemos Pues obviamente Ey Por fin Diamantes Diamantes Justamente Estábamos diciendo Que no encontrábamos Diamantes Y acabamos de Encontrar diamantes Ahí está Lo bueno es que Tengo infinito Todas las cosas Entonces no hay problema De esto Creo que con esto Puedo tener Si, 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 si Son ocho Chicos Por fin A ver Vamos a hacer esto Vamos a agarrar Por aquí El diamante Y podemos ya Hacernos El diamante infinito Miren esto Ahí está Vamos a agarrar El diamante Y dicho y hecho Chicos A ver Justo me pongo esto Aquí encima Y no puedo Ni siquiera subirme Del diamante Escoleto Déjame Ah Ay Dios mío Casi El reto Termina Siguiendo Un fail Tremendo Bueno ya tenemos aquí Los bloques de diamante Y creo que con esto Podríamos ya tener Muchísimo diamante ¿Por qué? Porque miren Lo ponemos así Lo ponemos así Y esto Lo vamos a quitar Y listo chicos Ya tendríamos Diamante infinito Para lo que queramos Y así como tendríamos Diamante infinito También podremos ir al nether Y tendríamos nether Y esta infinita Esto está bastante genial Miren Uy que espérate Ay Dios mío ¿Por qué me está cayendo creepers El día de hoy? Demasiado Bueno No pasa nada chicos Tenemos un montón De diamantes Así que lo que vamos a hacernos Es todo de diamante Ahí está Bueno Ya que No vamos a hacer Todo de diamante Y nos quitamos Todo lo que tenemos De hierro Ahí está Adiós 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 Y tú también Ustedes también Dios mío Que he tenido que hacerme Todo de nuevo A ver Ahí tenemos una espada Y nos falta madera Madera nos Nos quedamos sin madera Porque la boté Porque la boté Boté la madera Ay Dios mío Ayuda Ayuda señor Señor García A ver Espérense Espérense Creo que tengo acá El pico Este pico No lo vayamos a perder Que no sé en qué momento Boté Mi madera Bueno Acabamos de tener un fail Pero no se preocupen Porque acabamos de tirarlo Por aquí ¿Verdad? Yo creo que sí lo tiramos Por aquí En este momento En donde tiramos Nuestros bloques Que creo que fue por aquí Se nos fue la madera Ay aquí debe estar la madera Por favor Madera Ay está la madera Tengo tanta basura Pero ahí está la madera Tenemos la madera chicos No pasa nada Y ya vamos Full diamante Y con las herramientas También todo full Así que completamos El reto El día de hoy Si quieren que me pase Minecraft Y mate al dragón O bueno A la dragona Con esto pues No se olviden de dejar su like Y suscribirse Para más ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vete de ahí Bueno Deje su like Y suscribas